Los árboles en Mondragón Se podría decir que a Mondragón también se llega a través de los bosques que rodean la villa. Se podría decir que los bosques llegan hasta las mismas calles y que se adentran en ellas diseminando una gran cantidad de árboles por toda su geografía urbana. Mondragón parece que rinde culto a los árboles. Una cantidad nada despreciable de ejemplares es el ornamento perfecto para una villa de tanta solera. La naturaleza llega hasta las puertas de algunas casas. Los jardines transmiten sosiego y placer al pasearlos y los parques son refugios tranquilos donde disfrutar de los árboles en el entorno urbano. Mondragón cuenta, entre otros, con dos extensos y extraordinarios parques municipales. El de Santa Bárbara y el de Monterrón, antigua residencia de los condes del mismo nombre. Ambos son muy queridos y entrañables para los mondragoneses. El parque de Santa Bárbara está ubicado en el mismo centro de la villa. Una atalaya sin par para ver Mondragón en perspectiva. No en vano, en su cima hubo un castillo en tiempos remotos. La villa crece desde las laderas del parque para extenderse a su alrededor. Es un parque donde se dan cita personas de todas las edades y que desde siempre ha sido un lugar mágico para los mondragoneses, quizá porque cuando eran niños, la mayoría ha jugado entre sus muchos árboles. El parque de Monterrón también se halla céntrico. El palacio del mismo nombre se sitúa frente a una de las puertas de acceso al casco antiguo y tras él se extiende un exquisito parque que guarda un tesoro de árboles autóctonos y exóticos. Entre ellos destaca la secuoya más grande de Guipúzcoa. Monterrón tiene además la peculiaridad de poseer un gran escenario que mira al bosque y en el que se desarrollan numerosos actos como teatro, actuaciones musicales, cine y otras acciones culturales y recreativas. Además, este parque es atravesado por una alameda peatonal que cruza la villa de parte a parte. Pero en Mondragón los árboles no están solo presentes en los parques. Por ejemplo, la universidad se muestra detrás de preciosos ejemplares que en otoño se expresan con colores de fantasía. También los aún hoy vanguardistas edificios de la sede de las cooperativas de Mondragón están rodeados de árboles que crean un ambiente muy especial en un lugar de trabajo. Aunque es verdad también que muchos mondragoneses pasean por esta ladera denominada holandicho. La afición por la montaña y la naturaleza de esta población queda reflejada, entre otras cosas, en este alarde de exuberancia. Pero es que además de sus parques y florestas están sus alamedas, sus plazas, sus avenidas, sus calles y rincones con encanto que exhiben la frondosidad de cientos de ejemplares de especies muy diversas. Y es que Mondragón es un lugar que llamará la atención del viajero por el amor que a los árboles se les profesa en este lugar de Euskalherria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!